Buenos días, siendo las 8.4 minutos del día 28 de noviembre de 2016, se lleva a cabo la quinta reunión de la Comisión de Derechos Humanos. Procederé a leer el orden del día. Punto primero, verificación del foro y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día. En su caso, aprobación. Punto número tres, bienvenida a los asistentes. Punto número cuatro, asunto relacionado al evento, lectura de la declaración de los derechos humanos. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Les solicito levantar sus manos a estar de acuerdo con aprobar el orden del día. Aprobar el orden del día. Procederé a tomar este de asistencia. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana María Jesús Gómez Carrillo. Presente. Ciudadana María Cristel de Alcalá González. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Tenemos un invitado al maestro Armando Preciado Ramírez, director del área de educación. Teniendo ya coro, somos tres de cinco. Procedemos a pasar al punto número tres, que es bienvenida a los asistentes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Marín, buenos días. Isadora. Buenos días. Hoy tenemos la quinta sesión de la Comisión de Derechos Humanos. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión. Que los trabajos de esta sesión de la Comisión sean para todos un éxito. Y el tema que vamos a tratar hoy es la organización del evento de la lectura de la Carta de los Derechos Humanos. Si recordamos hace un año, aproximadamente en estas fechas, para ser precisos, el día 10 de diciembre se llevó a cabo el evento de la primera lectura de la Carta de los Derechos Derechos Humanos en la Casa de la Cultura y el motivo que nos reúne hoy o con el cual han sido convocados es precisamente para el mismo tema. Viene el aniversario del día 10 de la proclamación de la Carta de los Derechos Humanos y pues no quisiera que pasaran alto esta fecha, ya que cada día tenemos que hacer más conciencia, tanto los servidores públicos como la ciudadanía, de estos derechos que tenemos. Pues bienvenidos, gracias por asistir y pues pongo a su consideración la idea y la realización del evento. No sé si alguno de ustedes quiere aportar. Claro que sí, para mí es muy importante que se lleve a cabo esta lectura de la Carta, ya que muchos de los derechos para algunas personas no son conocidos. Y al momento que lo leemos de manera abierta, tanto compañeros, colaboradores y alumnos de diferentes instituciones académicas, hay una mayor reflexión, una mayor conciencia y puede ser que alguno de las curas o de los asistentes pueda sentirse identificado con algún derecho que él no considerara que existía. Para mí es muy importante la felicidad licenciada. Y pues de igual manera, aquí junto con mi compañera, quiero agradecerte que se decidió esta comisión. Antiguamente no teníamos esta oportunidad de defendernos, no teníamos ningún derecho humano, aunque lo había. Y gracias a esta carta magna que se nos ha dado para la defensa de los derechos humanos, pues hay más seguridad en quienes nos acusamos también a los demás o quienes nos acusamos mal, también tenemos derecho a donde recurrir. Es importante que ya desde los niños, es más, ya los chiquillos, ya saben que hay derechos humanos y ya saben que tienen que recurrir allí cuando tienen algún problema, porque desde ahí en educación con mucha fe puede ser recurren papás, niños, seguramente que ya lo conocen, aunque no en su ley, pero sí en la parte práctica. De manera que qué bueno que estás haciendo esto, estará mucho, mucho bien en una sociedad tan agresiva, en una sociedad tan injusta, en la que necesitamos que las leyes tengan un tono de defensa, y que esta es una oportunidad. Muchas gracias. Gracias, maestro. Profesor, no sé si usted. Sí, yo creo que, como se comentó, una cosa es la norma en el medio, otra cosa es la aplicación del otro. A veces por desconocimiento, a veces por, hasta por tener una norma, este, el dar de un seguimiento. Sería muy interesante que pudiéramos, esas partícipes en esta ocasión, a los consejos estudiantiles, hablando de escuelas secundarias, hasta arriba, o de primarias, incluso, en la participación de la lectura, y tratando de motivarlos a que hagan los propios estudiantiles, serían los consejos estudiantiles. Claro que sí, profesor, pues incluiremos esta aportación, esta idea, incluiremos esa participación en el orden del día de ese evento. Y, pues, este evento sería con la participación de todo el aparato municipal, y en ese regidores, con la participación de la lectura de los artículos regidores, consejeros públicos, algunas otras autoridades aquí en el ámbito municipal, jueces, y también dándole la participación a las instancias educativas, así como con el proceso de profesor, a los consejos estudiantiles. Sería bueno que entre más, entre más, gente, más ciudadanos involucres, más conciencia y más conocimiento, como decía nuestra compañera, la regidora Mari, se tiene de esos derechos y de esas obligaciones. En esa carta magna, en esa declaración, se recogen los derechos principalmente de las clases más vulnerables, que son las gentes mayores, los niños y las mujeres. Y no así, pues, dejar un lado también lo de todos los ciudadanos y toda la gente de nuestro país. Pido y solicito, se someta votación, esta propuesta de realizarse el evento de la lectura de la proclamación, de la carta de los derechos humanos, con la participación y el involucramiento, tanto de la dirección de educación, como de la coordinación de protocolos de relaciones públicas, tentativamente, si ustedes así lo tienen a bien, realizarla el día 9, viernes de diciembre, en punto de las 10 de la mañana, en las instalaciones del Museo de esta ciudad. Pasamos a punto número 4, que es puntos varios, existen un punto varios a presentar. Solo hay que comentar que en la siguiente sesión de la Comisión de Relaciones Humanas, saltaremos un punto muy importante, ya que tenemos un resorto del Congreso del Estado para sesionado para sesionar la Comisión de Relaciones Humanas con la de Obras Públicas, que fue turnado en la sesión del interventa pasado, para tratar temas sobre el acceso a los derechos humanos. Espacios públicos y la humildad de nuestra ciudad, digno para las personas con discapacidad, y en ese momento estaremos citando, para tratar este tema, se los dejo, pues, para la siguiente, aportar ideas y concretar bienestar. Este punto. Pues, perdón, pero respecto a pasamos a punto 5, que es cláusula, y agradecería por nuestra parte, por mi parte, como Presidenta de esta Comisión, darles las gracias por sus valiosos tiempos y sus valiosas aportaciones, y el compromiso que demuestran y han demostrado para que se desarrollen los trabajos de esta Comisión de los Derechos Humanos. Que tengan buenos días, y que les rinda el trabajo del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Siendo las 8 con 35 del día 28 de noviembre de 2016, se va por terminada la quinta Comisión de Edilicia de Derechos Humanos. Gracias y buen día. Muchas gracias. Muchas gracias.